Buenas amigos, bienvenidos a la fecha número 2 de esta Premiership, que si hay información Noticias Mejor un jugador de Europa Hazard, ¿eh? Barcelona Fombre en gas Ah, mirad, nosotros estamos ahí terceros Pero nosotros vamos a salir mejor jugador del mundo en diciembre Bien Vámonos al partido, muchachos Ante el West Ham United Ese es el premio que se ganó Iniesta, al lado de Ronaldo y Messi Pero el mejor jugador de Europa Ese es un premio de cortesía Por una revista, creo, francesa o algo así Bien Vamos de medias puntas Bien, Randy West Como siempre, tío Vamos Hey, what the fuck, Chamberlain Bien Bien, excelente pase para Oxlade Uh, excelente Randy West Partimos bien Con Carambol y todo Muy bien West O fue O fue West O fue autobola Pero fue Eso fue lo importante Empezamos bien con West Ja, ja Fuerte fue, ¿eh? Hicimos gol o no hicimos gol No sé A los cuatro minutos, entonces Uno a cero No Tompkins Cutleeson Tompkins 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 Noble Carison Que quita Bien, bien David Pasaste, pasaste Uy, Baldock Bien el portero Casi, casi pasamos Pasa, pasa, pasa Mete, mete, mete Mete, mete Mete, pero Hildur San El portero Bueno Pots Hall 23 minutos No será Al final Ante el West Camp Alexis Alexis Tiene igual que David Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Hey, what the fuck ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sacó el 43 al corner No La tiró Tío Walcott Al fondo 28 minutos Fumalen Morrison En posición de adelanto Los del West Ham 29 minutos 29 minutos Tom Cruise No puedo West ¿Dónde vamos? Bien David Pasa, pasa Vamos West Excelente Randy West No pudo a la primera Pero si a la segunda Bien West El primero fue autogol No lo cobraron Como gol de West Bien Randy 2 a 0 Entonces Para los ganas Bien, bien Si el primero no fue El segundo Tenía que serlo A los 34 minutos Randy fucking West Pots De nada Bien 26 Alexis No, vamos Se la mostramos Mucho Llega, llega, llega Lo pudimos pasar ahí Entre 3 Morrison Morrison Uy, Baldock No pasó nada No pasó nada ahí Gifts Gifts Le hizo un canita Gifts Muy bien Muy bien Fabianski No nos hemos lesionado Nunca Solamente en el sole Creo que tuvimos una lesión Bien, West En la recuperación 45 minutos Que buena Que buena Que buena que lo hicimos Con un tío Walter Uy, que mala Que lo hicimos ahí Podríamos haber hecho Lo que queríamos hacer Y no lo que primero Se nos viene a la mente Vámonos al segundo Entonces Tumbides Baldock Noble Demel Demel Compots Hol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a Como decía Don Ra Uy, 2 a 1 Muchachos Qué golón Que se van a dar en estos Jugada preparada De tiro libre Cabezazo del 5 Paso, paso Arriba, arriba Bien para Chamberlain 49 minutos Bien formado Ah, qué mal Qué mal Falta dirección Ahí Muy bien el portero No Joder Era antes Antes Chamberlain Mucho antes Opsley Uy, el portero Bien Bien West Oh, doble palo Quiero muchachos Increíble Randy West Podría haber sido Gol Por la jugada Anterior Bien Jugamos bien Hemos jugado bien Hoy Debal También es El portero Para la próxima Abajo Al correr Nuevamente What the fuck No Qué malísima Esa Esa Estuvo malísima 64 minutos Con 14 No, no Joder Valdok Uy Tompidas Mala sería Si nos empatan Esta No Sería muy grato No Vamos Alexis No No Quería Pasar entremedio De todos Si nos pusimos igual El 5 No sé que nos hizo el gol Para que nos hubiera Excelente Pero Nos van a lograr Amarilla Esa Podolsky Por Alexis No fue amarilla Para el capitán Perdón La amarilla El capitán Bien West Over here Esa fue falta 4-3-3-3 Defienda Nos hizo nuestro técnico Queríamos pasar Colison Viene el corte Jack Pasa 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 Firmale Bien No Como de jodido Hace 82 minutos 20€ AGUI 2-0-2-2-3-1-7-7-7-7-7-7-7-8-1-7-7-7-8-7-8-8-8-6-8-18-7-8-8-7-8-9-9-8-8-9-8-7-7-8-8-7-8-9-7-8-8. ¡Excelente Podolsky! Increíble el tiro de Rondi dejó sorprendido el meta. Podolsky que se despacha en 3-1 muchachos. Bien, Luquitas. Grande polaco. ¡Qué rebote más sonso que digo ese! 3-1 a los 83. Luquas Podolsky. Tiro de Randy West. De muy lejos. El rebote del portero. Salía esa, ¿eh? A ver si. ¡Jol! ¡Tombides! ¡Jol! ¡Uy! ¡Fabiansky! ¡Puest! Se va al lateral. ¡Como! ¡87 minutos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Como Jack! ¡Como Jack! ¡Como Jack! ¡Como Jack! ¡Fucking Jack! ¡You missed! ¡You missed! ¡What the fuck! ¡Casi, casi! ¡Casi con Jack Quilcho! 3-1. Un autogol, un gol de Westy, un gol de Luquitas Podolsky. Así fue la más victoria. Un 8 para Randy West. Muy bien. Continuamos con la dieta de un gol por partido hasta el momento. 6 de 12 tiros a puerta. 27 de 36 pases buenos. Bien. Vamos punteros junto a otros 5 equipos. Otros 4 equipos, digo. Bien. Vamos avanzando. Se nos viene ante el Stoke City de visita. Un partidito por la Premier. 14 millones ya. Más velocidad punta tenemos. Bien. Nuevas botines y todo el cuento. Que nos lleva a el partido con el Stoke City. Este es 5 de septiembre del año 2020. No, no. El año 2021, como lo había dicho en el capítulo pasado. Vamos de titulares. Y así quedaron los grupos de la Champions League. Con el Milan, el Olympique de León. Y el Brugge. De Kiev. Mejor habilidad de regate tenemos. Muy bien. Vamos de media punta. Bien, ¿ah? Nos están haciendo jugar. En una posición en la que nos gusta. Invitadísimos entonces en este día. O sea, en esta noche lluviosa, muchachos. Para la jornada número 3 de la Premier League. Ante. ¿Ante cuál era? Stoke City era. Ante el Stoke. Bueno. Ante el Stoke por la jornada número 3 de la Premier League. Nos vemos en el próximo con Randy fucking West. Chau, chau. Amigo. Si te gustó el video, suscríbete. Dale me gusta. Agrégalo a favoritos. Y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción. No olvides visitar también las redes sociales.